Bueno, Don Juan Guillemma ha inventado una cosa, reconozco que esto de Ibi Smith me está sorprendiendo, porque es una innovación, llevará tiempo, pero yo recuerdo haber hablado con el gran Fernández Albor, que fue presidente de la Junta de Galicia y una persona extraordinaria, gran seguidor nuestro hasta los 101 años. Y entonces él decía, claro, me tienen que votar, les he aliviado tanto, en una zona tan delicada. Era proctólogo, ¿no? Proctólogo. Media Galicia le debía poder sentarse con cierta comodidad. Bueno, pero reconozco, Don Juan, bienvenido, que este tipo de tecnología es totalmente nueva y además es lógica. Es decir, lo raro es que esto no se haya planteado antes, o por lo menos tecnológicamente no se haya conseguido. Explíquenoslo, doctor. Bueno, vamos a ver. Bueno, tecnológicamente es una técnica que se viene realizando desde hace mucho tiempo, o sea, hace años que se hace. Lo que nosotros hemos descubierto, nosotros hemos hecho, es descubrir que esa es la causa de las hemorroides. ¿Qué quiere decir eso? Que cambiamos totalmente el planteamiento desde el punto de vista médico de lo que son las hemorroides. Para los médicos las hemorroides son una enfermedad, de hecho se habla de hemorroides o enfermedad hemorroidal, y para nosotros las hemorroides son un signo de una enfermedad, como puede ser un grano el signo de un sarampión. Entonces, el problema no es quitar el grano, es curar el sarampión. Y entonces, es lo que nosotros decimos y que en nuestra experiencia hasta el momento, pues tenemos un 100% de éxito. Porque consideramos que la hemorroide no es más que una varice, yo soy cirujano muscular, no soy proctólogo, pero para nosotros la hemorroide es una varice en una zona especial que es la zona anal. Pero mi planteamiento con la hemorroide es el mismo planteamiento que con las varices, que también son un signo de una enfermedad. Y entonces, tú eliminas una varice, sí, en el acto, en la consulta a un paciente le puedo eliminar la varice, pero se le va a reproducir si yo no he corregido la causa que provoca esa varice. Que siempre es un problema de circulación. Sí, sí, sí. Bueno, según el proctólogo tradicional, no. Según nosotros y nuestra experiencia, sí, claro. Y entonces, para arreglar la causa, no hace falta que toquemos la zona anal. O sea, simplemente es una humedad. Y nosotros lo que arreglamos es la gotera. En vez de pintar la humedad, lo que hacemos es arreglar la gotera. Pero para arreglar la gotera yo no tengo por qué tocar la humedad para nada. O sea, desaparece el corte, ¿no? Que es un poco lo que realizan los cirujanos de digestivo y que es lo que genera todo tipo de... O las técnicas que utilizan, el láser, la espuma, cualquier técnica que sea local sobre la hemorroide va a ser molesta. Porque pueden producir flevitis y las provocan, de hecho... No hay infecciones. Dolor. De otras cosas. Pero aunque son técnicas todas ellas, excepto la nuestra, que van dirigidas a la hemorroide. ¿Y cómo es su técnica de operación? Va un señor y dice, mira, le he escuchado en el radio, yo llevo padeciendo con esto, además de ser de familia. Muchas veces estas cosas son de familia, hay gente que... Pues que, por lo que sea. Entonces, ¿qué me va a hacer usted? Bueno, nosotros lo único que vamos a hacer es, sabemos dónde está el problema, y entonces lo que tenemos que hacer simplemente es localizarle. Como yo le digo a un paciente que viene a consulta, a mí me da igual que la hemorrhidia sea grado 1, 2, 3, 4, porque lo que voy a corregir es la causa. Me da igual que sean internas o externas, porque lo que voy a corregir es la causa. Y entonces, para corregir la causa, tengo que localizar que simplemente hay una obstrucción, un estrechamiento en una vena que impide que la sangre derrinde normalmente, teniendo en cuenta además lo que es el sistema venoso, porque el sistema venoso es un sistema de baja presión y de baja velocidad, y que además va contra la gravedad. Entonces, cualquier pequeño obstáculo que le pongas implica que deje de funcionar bien. Entonces, la vena, que es la vena ilíaca común, donde se produce la estenosis, en el cruce con la arteria ilíaca común. Las arterias llevan la sangre a las dos piernas, las venas recogen la sangre a las dos piernas, tienen que cruzar en algún punto, y en ese cruce queda la columna vertebral detrás, la vena en medio y la arteria por encima. La arteria va a su presión, la presión arterial, 140, 120, la tensión que tenga cada uno de nosotros. La vértebra es hueso puro, que nada más es la muralla que está protegiendo al castillo, la parte importante, pero no es la vértebra, es el canal medular, pero eso no es la vértebra de nada. Y la vena, cualquiera se puede coger una vena en la mano donde quiera, y la aplasta es como si mantequilla. Y como explicamos, esa relación es dinámica, ¿por qué? Porque la arteria y la vena no se mueven. Para quedar la vena entre la arteria y la columna vertebral, movimientos de la columna vertebral, posiciones de la columna vertebral, pueden hacer que la vena quede comprimida, y entonces tenga su obstrucción al paso. ¿Eso qué justifica? Algo, por ejemplo, que hasta ahora no estaba justificado, porque las hemorroides pueden cruzar en picos y valles, que tan pronto te molestan, tienes un ataque y te dejan de molestar. Ah, eso también es curioso. Cuando, si fuera un mal que está ahí, no cambiaría. Efectivamente, sin embargo, con nuestra hipótesis, que ya es una realidad, o sea, ya lo hemos visto, que desde otro punto de vista es así, 100% de éxito, entonces cambios en la postura de la columna vertebral hacen que tengas un ataque de hemorroides o que no tengas un ataque de hemorroides. O sea, y ese estrechamiento que ustedes ven, ¿cómo lo arreglan? ¿Qué hacen? Pues, igual que si hicimos un análisis de sangre, es pinchar una vena, y a través de pinchar una vena yo introduzco una guía y un catéter, ¿en qué zona del cuerpo? En la engle, en la vena femoral. ¿De forma bilateral, es decir, en los dos lados? Bilateral siempre, siempre, porque nunca sabemos si va a ser unilateral, o sea, que eso siempre lo hacemos bilateral. ¿Es decir, son dos cortes mínimos? No, no, no son cortes, es nada más que es un pinchacito. ¿Sin necesidad luego de puntos? No, no, de puntos ni nada, nada, nada. O sea, y ahí entra el catéter. Y ahí entra el catéter, y entonces hacemos una técnica, que eso sí es innovadora, que es una ecografía intravascular, lo que se llama IBUS, intravascular ultrasound, lo que es una ecografía por dentro de la vena, que permite ver dónde está localizada esa estenosis. Porque cualquier otra prueba que hagamos, sea un escáner, una resonancia, una flebografía... Le da exactamente dónde tiene que ser. No me da el punto, es que además nos dan falsos negativos, dicen que no hay nada, pero sí hay. Cuando haces el IBUS sí lo hay. La estenosis es el estrechamiento, ¿verdad? Sí, el estrechamiento. Bueno, no, sí, sí, localizamos dónde está el estrechamiento, dónde está la vena comprimida entre la columna vertebral y la arteria, y lo que introducimos es algo que lo que va a hacer es que protege a la vena de que quede apretada. Ese algo no es un gel, además, es una especie de muelle, ¿no? Es un muelle, es un muelle, como se pone en el corazón en las operaciones. Sí, pero no tiene nada que ver, nada que ver. Es otro estilo. Claro, sí, la patología arterial y la patología venosa, o sea, las arterias y las venas se parecen nada más en que llevan sangre, pero son dos mundos totalmente distintos. De hacer un cateterismo en el corazón, o nosotros que también los hacemos exactamente igual, para una carótida, para un aneurisma, para lo que queramos, en la patología arterial o arteria, una historia. Venas, otra, porque un pinchazo en la ingle, es el que tenemos que llegar hasta el ombligo, punto. En línea recta, sin tener que dar ninguna curva, y las venas, además, no pasa como en las arterias, las venas no tienen... Entonces, ¿ustedes colocan ese stent? Localizamos y colocamos el stent. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva esa intervención? Eso, Federico, me vas a perdonar que te conteste lo mismo que le digo a los pacientes. Dura exactamente el tiempo que se necesita, ni un segundo más, ni un segundo menos. Es como lo que decía Miguel Ángel cuando decía Julio II, cuando terminarás, cuando acabe. Bueno, pues sí, pero no estamos hablando de periodos de ingresos... No, 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 el ingreso es una técnica que se hace ambulatoria, o sea, que hacemos por la mañana, y al mediodía el paciente se va a casa. Se va andando, además. Se va andando, y si se quiere ir a cenar esa noche, se puede ir a cenar esa noche, no tiene ninguna prohibición por mi parte, hacen su vida normal. Claro, y además, al no haber ningún tipo de punto, porque me imagino que eso con presión, ¿no? Algún tipo de presión, algún vendaje oclusivo, para que la vena no siga sangrando. Por eso están tres o cuatro horas, no porque la técnica dure hacerla tres o cuatro horas, sino que nosotros garantizarnos que el pinchazo no sangre, luego mantenemos la compresión sobre la zona, que es lo mejor para... Para que coagule. Bueno, y la gente que nos está escuchando, dice, hombre, que esto es tal, porque hay mucha gente que lo operan, y lo tienen que volver a operar, porque se reproduce una y otra vez. Es que es uno de los problemas de los que tienen hemorroides, que es que los operan y a los dos años están en las mismas. Claro, claro. Bueno, entonces, ¿dónde, en qué dirección, cómo se informan? Nosotros, pueden llegar a nosotros a través de nuestra página web, que es ibismet. ¿Ibismet con V? Con V, sí, ibismet con V, o bien llamando a cualquiera de los teléfonos nuestros, el 91, 4, 31, 54, 11, o el 6... 4, 31, 54, 11. O el 6, 6, 9, 7, 9, 5, 0, 7, 6. Y desde ahí ya conseguir una cita con nosotros, y ya se lo explicamos, yo lo explico al paciente detalladamente, todo lo que vamos a hacer, el porqué, todo esto que he explicado aquí de una manera resumida, se lo explica ampliamente. ¿Está especialmente indicado para algún paciente concreto o contraindicado, o al tratarse de una dolencia tan común y generalizada? He leído, Federico, que una de cada diez personas pasan por quirófano para resolver este problema. Eso quiere decir que una de cada cinco tienen ese problema. Eso es. Y no, no, la mitad de la población, más o menos, La gente se calcula entre un 10 y un 50% de la existencia de las hemorroides. Pero al final, nuestra teoría, que ya sea una realidad para nosotros, es lo mismo que por qué se producen hemorroides durante el embarazo, o varices durante el embarazo. Porque el útero, cuando crece en la cavidad pélvica, comprime a estructuras, a esas estructuras vecinas. ¿Y qué estructuras se deja comprimir? La arteria no, porque va a la presión arterial, pero la vena se deja comprimir. Y entonces eso provoca que puedan aparecer varices o hemorroides durante el embarazo. Y que si no es más que eso, que lo provoca el embarazo, cuando pasa el embarazo, el proceso se arregla solo. Entonces aparece la compresión y se arregla solo. El dolor me imagino que desaparece, claro, en el momento en que la sangre empieza a circular correctamente. El dolor, incluso tenemos casos de pacientes que han ingresado con dolor y se han ido de alta, automáticamente sin dolor. Bueno, bueno, estaré encantado. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando con esta línea? Bueno, nosotros primero hicimos un estudio por nuestra cuenta independiente para confirmar esto. Y empezamos en el 2013. Hicimos un seguimiento, un inconseguimiento que hemos conseguido hacer serio durante cinco años para ver realmente si lo que estábamos haciendo era algo de temporada o no. Y empezamos con esto en el 19. Bueno, pues, enhorabuena. Enhorabuena, porque además para muchos será una gran... Dice el doctor que pierda a sus pacientes de vista, que no vuelven. Están tan satisfechos y se quedan tan contentos, ¿verdad? Es que no lo vemos luego. Bueno, gran problema, gran virtud, doctor. Es una forma de verlo, ¿verdad? Más optimista. Muchísimas gracias. Ibismed con v.es. Ibismed. Eso es, para todas esas personas que no se sufre en silencio este problema como reza el clásico anuncio, sino que hay que hablar de ello y hay que hablar de sus soluciones. Gracias, doctor. Y nos vamos de tap. Eso es. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos.